Mi nombre es Sofía Y hoy quiero enseñarte algo mágico que me sucedió Este ha sido uno de los mejores días de mi vida Y lo mejor es que lo pude disfrutar con mis amigos Me divertí mucho y no pude dejar de pensar que uno de mis mayores sueños es ser la mejor pintora Mis compañeros también sueñan y quieren ser futbolistas, actores o maestros Hoy escribimos todos nuestros sueños en el mural de los soñadores Y gracias a Ria sé que lo podemos lograr ¿Y tú? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¡Ria! 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 ¡Ria!